Era más blanda Y en esa calle destino, calle perdida Dejó un pedazo de vida y se marchó Primero hay que saber sufrir Después amarré por parte y al final andar Sin pensamiento Perfume de naranjo en flor Paloma y sabana de un amor Que se escaparon en el viento Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer Que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me he dejado acobardado Como un pájaro sin luz ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho? Tanto dolor Dolor de vieja arboleda Canción de esquina Dejó un pedazo de vida Perfume de naranjo en flor Primero hay que saber sufrir Después amar Después partir y al final andar Sin pensamiento Perfume de naranjo en flor Paloma y sabana de un amor Que se escaparon en el viento Después Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer Que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me he dejado acobardado Como un pájaro sin luz ¡Gracias!